...de años que venimos a salvar En esta mañana, hoy que vengo a salvarte Hoy venimos todos juntos, todos sin placer a predisigarte El día que tú nos diste, nacieron todas las flores En la mañana, en la mañana, cantaron los desayones A la mañana, al cielo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya les dio Levantate de mañana, en la mañana, cantaron los desayones Y otra es para decirte adiós Un hogarón, cuatro hogarón, un palomín con lujitas Las ciudades, hoy por ser sus quince años Le deseamos felicidades Hoy por ser sus quince años, le deseamos felicidades ¡Mami! 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 Hermoso cariño, hermoso cariño. No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí ¡Bernudo! ¡Bernudo! ¡Bravo, bravo!